El alimento que tu alma necesita, para que puedas comenzar un nuevo día, con William Arana. Leyendo este pasaje de la Biblia de la Palabra de Dios, de mi manual de instrucciones, Romanos 14, 8 dice, Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Me acordé de ese himno, que uno cantaba en la iglesia, porque ya casi no lo escucho, pero yo recuerdo cantarlo, cuando mamá me llevaba a la iglesia, o tal vez tú lo has cantado, pero una cosa es cantarlo y otra cosa es vivirlo, como dice aquí, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. ¿Saben? En la vida nosotros tenemos afanes, que esos afanes quieren hacer que nuestra vida dependa de esos afanes. Es decir, una vida preocupada por las circunstancias que nos están rodeando. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, de todos los colores, de todos los sabores. Hay casos de casos en los problemas. Hay problemas que son graves, otros que son más pequeños. Otros se agrandan por nuestro mismo afán, o nosotros nos encargamos de agrandarlos. Y sabes que los problemas siempre van a estar ahí presentes, porque mientras estemos en este mundo, ahí van a estar. Pero lo lindo, y que quiero decirte en esta dosis, es que a pesar de que estamos en este mundo, no somos de este mundo. Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, por lo que nuestro corazón no debería estar en las cosas terrenales, sino en las celestiales, en eso que es eterno. Ahora, no negamos que como humanos que somos, nos preocupamos por todo. Yo era de los que me preocupaba por todo, pero cuando entendí que podía descansar en Él, que yo vivo para Él y por Él, entonces las cosas van cambiando de prioridad. Hay personas que se preocupan tanto, tanto por cualquier cosa, inclusive por cosas que no le competen, que no son suyas, y usted se carga con eso. Todos tenemos problemas, como se lo dije hace un momento. Algunos serán sencillos, otros serán difíciles, pero cada uno tiene su problema. Pero sabe que es lo bonito de todo esto que te quiero decir hoy, que Dios tiene el control de todo, si nosotros aprendemos a confiar en Él. Así que lo que te quiero preguntar, para que reflexiones en esta dosis, es que te está batiendo, que te está quitando el sueño, que es lo que te afana tanto, tanto, que ni siquiera puedes dormir, que le estás permitiendo a ese problema que tú no tengas tiempo ni de deleitarte en Dios. ¿Qué cosa es tan grande como para robarte la paz? ¿Es tan grande eso que Dios no lo puede solucionar? A ver, nosotros mismos, a veces nos quitamos la vida por cosas que tienen soluciones más, hasta la muerte tiene solución en Cristo. Ya que si nosotros estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, que aunque nosotros muramos, viviremos, porque somos del Señor. Señor, que bueno es que tú entiendas que tú y yo somos propiedad del Señor, soy propiedad de Él. En medio de cualquier adversidad yo puedo decir, soy propiedad tuya, Señor. En medio de la alegría del triunfo, soy propiedad tuya, Señor. Esto no es gloria mía, es solo gloria tuya. Estoy en la buena, en la mala, en la que sea, le pertenezco al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, qué bueno es descansar en estas palabras que te estoy diciendo. Comprender que somos propiedad de Él. Cuando nosotros comprendemos esta verdad, entonces las cargas se van, las ansiedades desaparecen. Todo lo que te turba, se va. Porque tú y yo le decimos, Señor, te pertenezco. Hacen mi vida lo que tú quieres hacer. Y entonces comprendemos que somos propiedad de Él. Y entendemos que las cosas que nos ocurren pasan porque Dios, en su infinita soberanía, lo permite. Y es porque Él tiene un propósito para esa circunstancia que tú estás viviendo. Tal vez es difícil comprenderlo, pero va a ser fácil asimilarlo en la fe. Y entonces, nada te puede turbar. Tu vida se activa en fe. Le perteneces al Señor. Señor, nada puedes temer, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Padre, gracias por esta dosis. Gracias por ayudarnos a comprender lo que significa pertenecer a ti. Hoy te alabo, hoy te adoro, y hoy aprendo a confiar ciegamente en lo que tú vas a hacer en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo. La verdadera roca se escribe con K. Amén. Dios te bendiga.